El dolor de espalda nos limita a la hora de hacer una vida normal, de hacer deporte, de ir a trabajar. Y no digamos ya cuando aparecen las temidas hernias discales. Las migrañas o los dolores articulares también nos limitan y nos condicionan el día a día. Hoy hemos invitado al osteópata Kim Vicen, un estudioso en ese tipo de dolencias, que ha venido además con una réplica de plástico de la columna vertebral y también un cráneo para ayudarnos a entender mejor por qué se producen este tipo de dolencias. Bienvenido, Kim. Buenas tardes. Gracias. Empezamos por lo que nos importa, que son estas causas más comunes de los dolores de espalda. Vamos a incidir en ellas. ¿Qué hacemos mal? Bueno, más que hacer mal, yo, una de las causas es tratar sobre todo a personas. Cuando es muy típico que el dolor de espalda, el dolor articular, cuando nos viene un paciente, yo me gustaría dejar un mensaje muy importante, que es que tratamos sobre todo a personas y no tratamos hernias discales, dolores lumbares, migrañas, dolor articular. Es muy importante porque cada uno tiene una historia de vida, tiene una estructura, tiene una postura y vas a hacer una mochila de circunstancias que al final van a quedar con un síntoma y nosotros cuando hacemos la visión integradora lo vemos como un amigo el síntoma, ¿no? Para intentar ayudar a solucionar el problema. Sí, porque suelo llegar, Kim y ha dicho, a ver cómo te sientas, Eli, que eso ya es importante, ¿no? Es muy importante, sí. Cómo coger la butaca. ¿Y por qué se forman estas hernias discales? Bueno, aquí tenemos una réplica prácticamente muy visual que vemos como una hernia discal. En este sector es una cuarta vértebra lumbar. También es importante saber en qué nivel podemos tener aquí, en este caso, pues vemos todos como se aprieta el disco y se migra, entonces puede dar una inervación directamente hacia el nervio y puede dar una ciatalgia, ¿no? Repito que las causas pueden ser múltiples. Es muy importante, le daré un ejemplo, muchas hernias discales L4, L5, que estaríamos, es una lumbar número 4, lumbar número 5, estaríamos prácticamente como esta. Es muy importante ver la relación que tiene con el digestivo. Le diría que prácticamente el 90% de las hernias discales L4, L5, lumbar 4, hay que vigilar cómo está el digestivo. Si hay una hernia de hiato también, porque hay unas conexiones anatómicas, como el diafragma, como el psoas, que es un flexor de la cadera que va a permitir que la columna se mantenga estable. Cuando todo este factor lo ponemos en el mismo cóctel, vamos viendo que el cuerpo se va a integrar en estas disfunciones hasta llegar a la hernia discal. Repito que el etiquetaje que le nombramos a la hernia discal, migraña, dolor articular, a nivel osteopático lo ponemos un poquito como la reserva. Es muy importante estudiar a la persona, ¿no? Llegar a tener tres hernias discales, conocemos un caso aquí en el programa, menudo lío. ¿Y está trabajando aquí todavía? No, un beso desde aquí a la compañera. Sí. ¿Podría ser también una suma de muchos factores digestivos más uno que no tiene que ver con el aparato digestivo? Mira, yo llevo muchísimo tiempo estudiando y cual me ha interesado muchísimo la hernia discal. Y lo que te va a sorprender, porque le busco mucha relación también con la boca, con la patología que podamos tener en la boca. Parece que la boca sea como un instrumento aparte de nuestra salud, pero forma parte de nuestro cuerpo, ¿no? Incluso estudios que estamos viendo muy actuales, pues la salud de la boca va a depender del sistema inmunitario, que en el documento antes ha hablado. Es importante también cómo estamos de boca para cómo va a influenciar directamente en nuestro sistema inmunitario. Las madres que están embarazadas, se ha demostrado que el primer contacto cuando nace el bebé, pues será determinante cómo ha estado la salud de la boca de la madre. Porque se han descubierto ya bacterias que dependen de la boca de la madre. Esto es súper importante porque nos está dando una información que la boca está interconectada con todo el cuerpo. Las famosas molas del juicio, que a veces pueden dar una compresión en una articulación, que estaríamos hablando del temporal, que es este huesito de aquí, con la mandíbula, la articulación del ATM, cuando abrimos y cerramos la boca, que lo podemos hacer mil veces al día. Entonces, si veis, esto es muy curioso porque este hueso de aquí, que se llama temporal, ves que es prácticamente igual que este hueso, y estamos hablando de diferente tamaño, pero el comportamiento de unas canelas musculares, de que si yo no abro y cierro bien la boca, lo veremos gráficamente, si yo no abro y cierro bien la boca, la disposición de este temporal va a hacer que se me adapte mi ilíaco, y voy a provocar esas actitudes escolióticas hasta que haya un punto de tensión en la lumbar y se me pueda emigrar. Aquí solamente hablo del factor postura estructural, después están las emociones, después están el sistema digestivo... Este es otro tema, así que, ¿qué podríamos hacer para evitarlas? ¿Un consejo básico que nos da Kim Vicen para estas hernias? Bueno, primero, repito, es un poco cada uno saber bien la historia de vida y los hábitos tanto alimentarios, casi es lo más difícil que tenemos cada cambiar hábitos, porque todo el mundo sabe que la alimentación es muy importante, la postura, hacer ejercicio, el estrés, porque parece un tópico en la medicina, pero prácticamente vamos todo el día, nos despertamos con el despertador, el trabajo, los mails, la televisión, que me imagino que esto debe ser estresante. Todo esto va sumando y nos va poniendo en nuestras emociones muchísima carga. Pongo un ejemplo muy fácil, cuando tú tienes que llevar una garrafa de agua con 8 litros, pues depende de tu estado de salud, pues la podrás llevar perfectamente, pero si vas sumando restricciones, este 8 litros puede ser muy dificultoso de llevar. De hecho, Kim también comenta que la postura corporal también tiene que ver mucho con el estado de ánimo, y así es, ¿no? También problemas derivados de este estado, ya no digo la manera de ser de uno mismo, si es más introvertido, más tímido tenderá a... Claro, seguramente nunca habrás visto a una persona deprimida que vaya así por la vida abierto, ni una persona que vaya... Mucho ántimo. Es muy importante, incluso en la consulta me gusta muchísimo visualizar las personas que en la sala espera, cuando están en un momento que no están vigiladas por el terapeuta, porque me indican mucho cómo estás sentada tú, por ejemplo... Uy, no hace falta decir nada más. No, pero indican muchísima información, es cómo van pisando los pies, que es también muy importante, parece que el pie es un captador postural, pero no es el único, entonces muchas veces el pie se va a adaptar a cómo funciona nuestra oclusión, cómo funciona nuestro vestíbulo, la oculomotricidad de los ojos, y pues tendremos que ver cómo se ha adaptado, por ejemplo un coche, ¿no? Cuando nos falla un amortiguador delantero, pues la rueda de delante se desgastará más. El pie funciona igual, si tenemos un problema unilateral, pues el pie adaptará, ¿no? Exacto, y vamos a modificar estas suelas de zapato con tanto pisar mal. Vamos al pinzamiento, porque ¿qué pasa con los pinzamientos? ¿El dolor puede agravarse y pasar de un solo día que hay, tengo un pinzamiento, a durar semanas, meses? ¿Por qué? Hay que hacer una muy buena lectura, ¿no? A veces da igual por el pequeño pinzamiento, te puede estar fastidiando como 10 años, como una gran hernia discal te puede estar dando una mínima sintomatología. Creo que es interesante de entender que, como decía antes en la historia de vida, porque tanto la parte emocional, hay que saber leer qué hay detrás de cada lumbalgia, detrás de cada migraña. Uno personal, ¿eh? Tiene que ver pues qué le está pasando en su vida, que hay algo que no, cuando tenemos una cervical, si no podemos girar la cabeza, ¿qué es lo que no queremos ver en nuestra vida? ¿Qué pasa? Aparte de un factor mecánico, si yo tengo esta vértebra que la tengo pinzada, una C1, pues igual me da unos vértigos, me da un mecanismo de migraña, que después pues nosotros intentaremos ajustarla, ¿no? Pero aparte de todo esto que no podemos dejar aparte, pues estará como yo me siento, como vivo, como estoy delante de la vida, ¿no? Creo que es muy importante. No sé si también depende de la vida, pero el dolor articular que tenemos son muchos, con también cómo es debido, a qué es debido y cómo tratarlo. Y cuando ya es crónico, supongo que también tenemos que incidir más. Por experiencia de bastantes años, creo que cuando hay los dolores crónicos, miras un poco el historial de vida de la persona, desde pequeñitos, de la forma de un parto, desde la forma como hemos vivido, las circunstancias que hay, el estilo de vida, porque muchas veces preguntas a las personas un día normal cómo comen, su dieta de cada día, y cuando dicen, no, es que yo como muy bien, como muy bien, y van diciendo, pues el conjunto de alimentación y quizá no es correcta para su estado de salud. Todo esto suma, Eli, entonces es importante para ver si es un dolor crónico o realmente estamos delante de una disfunción mínima, ¿no? Claro. ¿En qué malas posturas incurrimos? Kim, si ahora nos podrías hacer una lista rápida, ¿y cuál de ellas hemos de, sobre todo, tratar mucho y evitar, porque son las más perjudiciales? Venga, que apunto. A punto. Yo creo que el cuerpo, es la típica, cuando vas con los colegios, ves los autocares, que el niño dice, ¿quieres sentarte bien? No, si bien, ya estoy, ¿no? Porque el cuerpo va a adaptarse a las necesidades de las tensiones que tiene. Si nos ponemos ahora con la espalda recta, igual podría aguantar un minuto, pero la tendencia que hay, si yo tengo una restricción de la cadena muscular de flexora, yo estaré más cómoda así, por lo tanto, así estaré relajado. Es más interesante de poder hacer un buen estudio postural, por qué mis cadenas musculares están de esta manera, qué captador de postura me está fallando, y a partir de ahí poder reeducar al paciente. Después, evidentemente, hay unos hábitos posturales que hay que tratar, ¿no? Pero sería más importante de tener muy claro qué captador postural me está fallando. Y ver también, ¿no?, cómo nos ha traído este cráneo, cómo también la boca, la mandíbula, también interesa conocerla. Y una postura que digas, mira, con esa me quedo, porque ahí me iré el fin de semana relajada, pensando, vigila esa postura, Kim, ¿cuál sería? Bueno, el hecho de cruzar las piernas no es ideal para la disfunción pélvica que puede existir, pero bueno, también es verdad que hay que ponerlo todo en una balanza, si realmente no tienes molestias, pero sí que la tendencia de hábito, que es cruzar piernas, o estar en una postura más lareado. Ya te digo que el cuerpo intenta adaptarse, es un gran amigo nuestro, intenta adaptarse todas las disfunciones. El bolso, cómo lo colocamos nosotros las mujeres, ¿no? Los excesos de peso, sí, sí, sí. Bolsas, mochilas. Sí. Vaya, todo esto nos lo vamos a tener también... Apuntado. Apuntado. Deberes para casa. Y muchísimas gracias aquí en Visión, osteópata, estudioso de estas hernias discales y demás que nos ha traído todos estos consejos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias.